Yo quiero que nos pague ya señor gobernador Mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación Ya no tengo pa' tortillas, el frijol ya se acabó Ahora sí ni me he bañado, no me alcanza pa'l jabón Yo quiero que nos pague ya señor gobernador Mi trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor Ya no tengo pa' tortillas, el frijol ya se acabó Ahora sí ni me he bañado, no me alcanza pa'l jabón Duarte no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga Duarte no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga No se lo paga, no se lo paga Ya no le toques ni una nota que no paga No se lo paga, no se lo paga Ya no le toques ni una nota que no paga